en varios vídeos hemos hablado de señales balanceadas y no balanceadas hoy vamos a explicar en qué consisten como ya vimos los conectores xlr y los conectores trs permiten enviar señal balanceada que es esa señal balanceada muy sencillo si nosotros tenemos la señal de audio monaural que queremos mandar siempre estamos hablando de señal mono esa señal mono pues tiene sus subidas y sus bajadas lo que hacen para poderlo enviar más lejos y evitar interferencias es duplicamos esa señal monaural a otro canal de modo que le invertimos la polaridad como se puede ver en esta gráfica de modo que por un canal enviamos la señal como en positivo que se suele llamar señal caliente y por el otro enviamos la señal en negativo o como se suele llamar señal fría que conseguimos con esto muy sencillo dado que estamos enviando la señal dos veces tanto positivo o negativo si hay alguna alteración alguna interferencia la interferencia va a actuar por igual a ambos canales por ejemplo en una bajada o una subida de potencial con que que cuál es el objetivo final de esto el objetivo final es que una vez recibimos esa señal donde se ha producido esa interferencia lo primero que hacemos al recibir es cambiar la señal fría invertirle de nuevo la polaridad para que quede igual que la señal caliente la señal original como vemos pues en este caso ya las dos señales han entrado en la misma fase y suben y bajan exactamente igual excepto la interferencia que ha recibido que al invertirla básicamente queda justo al contrario lógicamente invertida al haber vuelto a invertir la señal la interferencia que había afectado a los dos canales del mismo modo como una subida por ejemplo en este gráfico como una subida de potencial al invertirla queda en un canal como una subida y en el otro como una bajada cuando luego siguiente paso sumamos ambas señales obtenemos dos temas primero más potencia de señal porque se suman las dos señales y segundo conseguimos que se anule este positivo con este negativo la interferencia se anula de ese modo tenemos una señal que ha perdido las interferencias que se hayan producido en el camino y una señal un poco más potente cuando se utiliza esto bueno si tenemos por ejemplo que hay que entender que los conciertos o nuestros propios estudios son unos sitios donde hay mucha contaminación electromagnética esos pequeños transformadores marca china que tienen prácticamente todos nuestros equipos generan mucho ruido electrónico pero también la profusión de cables que encontramos en un concierto con amplificadores de micrófonos etcétera todo eso genera un ruido electromagnético que afecta a nuestra señal cuando queremos enviar señal muy lejos que es susceptible lógicamente cuanto más lejos más posibilidades de que se vea afectada por ruido electromagnético lo que hacemos es enviarlo por señal balanceada por ejemplo cuando mandamos la señal a los altavoces que suelen estar lejos de nuestra mesa de mezcla lo hacemos con conectores xlr o trs balance mandando señal balanceada al llegar los altavoces hacen el proceso de vuelta de inversión del canal frío y suma de los dos canales con lo cual como hemos visto en las gráficas se pierde esa interferencia entonces es muy importante siempre que haya distancia entre nuestro equipo y el receptor que utilicemos señales balanceadas por ejemplo cuando estamos uniendo dos mesas de mezclas muy lejanas o estamos haciendo la emisión en un sitio donde haya mucha interferencia electromagnética utilizaremos preferentemente señal balanceada el envío a las altavoces siempre trataremos de que sea señal balanceada y básicamente es eso una forma de evitar las interferencias electromagnéticas para que no influyan en nuestro audio como veis era bastante más sencillo de explicar con los gráficos que hemos visto que realmente el concepto tal como se se maneja en el día a día simplemente vosotros cuando vais a utilizar distancia señal balanceada y os evitaréis pérdidas de calidad del audio un saludo y hasta próximos vídeos adiós